Es conocido también como Saino, Taitetu, Coyamel, Pecari de Coyar, Jabalina, Jabalí de Coyar, Sajino, Coche de Monte, Chancho Rosillo, Chancharo, Báquiro, Pecariés, Cerrillo y Tatabra. Los Saino miden 90 centímetros con una cola de 5 centímetros. Llegan a pesar entre 20 a 30 kilos. Por lo general poseen en la parte dorsal unas glándulas que secretan una sustancia de olor penetrante cuando se sienten amenazados. Su pelaje es largo y espeso, color castaño con una mancha blanca en forma de collar. Los individuos jóvenes son rojizos y exhiben una raya negra angosta a lo largo del lomo. Se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. El Saino es una especie ampliamente diversa desde la América Tropical hasta la Subtropical. A pesar de haber sido declarado oficialmente extinto en el territorio Uruguay hace más de un siglo. En el año 2017 fue llevado a cabo un proyecto de reintroducción de la especie en el departamento de Paisandú, que ha tenido resultados muy positivos. El Saino es tolerante a una amplia variedad de hábitats, por lo que vive en bosques húmedos, bosques secos, bosques alterados, matorrales, pastizales, sabanas inundables, zonas rocosas y áreas desérticas. Los Sainos son animales diurnos que viven en grupos de 1 a 20 miembros, pero en promedio entre 6 a 9 miembros, generalmente de edades y sexos distintos, que cooperan para repeler a los enemigos. Duermen por la noche en madriguera o con frecuencia bajo raíces de los árboles. También viven en manadas, dominadas y conducidas por machos. Cuando se encuentran amenazados chasquean muy rápido los dientes y producen un sonido similar a las castañuelas para asustar a sus enemigos. Suelen frotar sus caras unos con otros para asearse entre sí. Se desplazan en filas siguiendo senderos ya establecidos por el grupo. Mientras marchan producen un ruido bajo al frotar sus dientes y van marcando con el camino, aruñando el suelo con sus pezuñas, defecando y orinando o restregando sus glándulas de olor en los árboles. El Saino es arisco y evita el máximo contacto con el hombre. Son depredados por grandes felinos como el jaguar y en menor escala por el puma. Pero cuando están en manadas los enfrentan valientemente llegando a ahuyentarlos, herirlos o incluso en casos extremos matarlos a dentelladas. El Saino principalmente se alimenta de vegetales como bayas, brotes y tubérculos. Pero también de larvas, gusanos y vertebrados pequeños como serpientes y lagartijas. Pueden reproducirse al año y medio de edad. La gestación dura 138 días y la hembra puede parir generalmente entre 2 a 4 crías por parto. Tienen un amplio rango de distribución que va desde el sur de los Estados Unidos a Argentina. En Colombia lo podemos encontrar en el departamento como Bichada, Baupé, Casanare, Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta. En condiciones naturales es un animal muy arisco, pero ha logrado adaptarse a los sistemas de cría en cautiverio. Crías relativamente exitosas de esta especie que se han logrado en Venezuela, Brasil y Perú, aunque en grupos pequeños de menos de 50 individuos. Sin embargo, se deben optimizar las prácticas de manejo, ya que todavía se da una alta mortalidad neonatal. Y el número de crías por camada raramente llegan a 2, cuando en la naturaleza ese número es normal. Si se mejoran estas deficiencias y se alcanzan una mejor eficacia reproductiva de la especie, se puede lograr una disminución considerable de la presión de la caza furtiva que ejerce sobre esta especie. Se le caza por su carne y su piel de forma indiscriminadamente. Está ausente o es raro en lugares donde la cacería ha sido excesiva. Se adapta muy bien a los cambios ambientales y a pesar de todo su población es estable. Gracias por llegar al final del video. No olvides suscribirte o activar la campanita o darle me gusta. Nos vemos en un próximo video.